En el marco de la celebración de sus 50 años, la Asociación Antioqueña de Endodoncistas tiene el gusto de invitar a todos nuestros colegas y a la comunidad odontológica a asistir al Congreso Internacional de Endodoncia que se realizará en la ciudad de Medellín en el Hotel Fort Points by Sheraton los días viernes 15 y sábado 16 de mayo de 2020. Allí conocerás lo último en el estado del arte sobre microcirugía periapical, retratamiento endodóntico de casos complejos, actualización en el manejo de trauma dentoalveolar, consideraciones farmacológicas en el manejo de pacientes sistémicamente comprometidos, manejo del dolor crónico asociado a procedimientos clínicos, entre otros temas que serán de sumo interés a la construcción del conocimiento para el desarrollo de tu práctica profesional. Contaremos con la presencia de ponentes internacionales de gran trayectoria clínica e investigativa Dr. Iusepi Carrieri de Italia, Dr. César de Gregorio de España y por Colombia, Dr. Jorge William Vargas Franco, quienes harán parte de este magno evento con sus grandes ponencias. ¡Ven, disfruta y vive con nosotros la tierra de la eterna primavera!